¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 pues con Sella Libra Gamer, sí, trayendo el primer video de FIFA móvil chino-asiático como ustedes le quieran decir, del 2019, chicos, que la verdad muchos me lo han estado pidiendo y de verdad quiero agradecer justamente a esta persona que es Jonathan Cáceres, que es un argentino un saludo muy especial para ti Jonathan, por hacer posible justamente esto bueno, este video, sí, 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 definitivamente que sí chicos ya que yo había mostrado anteriormente jugadores de la Champions que habían salido que era una cosa brutal, una cosa bestial y justamente ahora es que están estos nuevos jugadores solamente se habían filtrado, que yo sepa, 2 a 3 jugadores como máximo pero ahora ya al tenerlo descargado, pues ahora sí ya puedo de verdad mostrarles todo obviamente que he tenido que jugar para poder saber cómo es que funciona esto obviamente todo está en chino, o bueno, en el idioma asiático chicos todo está en chino o qué sé yo y es todo un poquito complicado, pero siempre y cuando sí se puede entender algo no lo que dice, pero uno con los eventos sí puede ir entendiendo a ver, para empezar, este es el nuevo sistema en el cual ellos también tienen acá justamente que son partidos que se van a llevar a cabo en la vida real pero con la diferencia que no te van a sumar puntos sino simplemente son juegos adicionales que se renueva cada semana o sea, cada lunes también creo, no, no cada semana, bueno ellos, su semana empieza creo que los martes o algo así chicos y en la cual tú puedes jugar 5 veces contra cualquiera de estos rivales igual te van a dar la misma cantidad de puntos no importa contra qué club tú elijas obviamente yo escogí los clubs que tienen menor GRL porque mi GRL está sumamente bajo o sea, de esa manera íbamos a ir juntando puntitos para poder ir sacando algunas cositas si entramos acá justamente estos todavía son los jugadores que están presentes y esta es su modalidad que sí se lleva a cabo con lo que es la vida real yo no lo pude jugar porque obviamente lo instalé tiempo después así que no pude aprovechar nada de eso chicos en la cual ellos sí tienen el empate o sea, ellos sí tienen para elegir hasta empate o sea, tienen para elegir victoria, ganada, empate mientras que nosotros no tenemos eso y la ventaja es que ellos reciben un puntito esta cosita es sumamente importante porque es muy complicado de poder conseguir y ya les voy a mostrar en qué consiste acá están algunos de los jugadores justamente que yo les había mostrado y efectivamente ese puntito que acaban de ver es de los más raros porque es como si valiera un jugador de media de 97 aproximadamente acá ya lo tenemos yo antes les había mostrado solamente en foto pero bueno, ahora sí se los puedo mostrar en lo que es justamente ya toda la animación si es que se mueve o no la carta pues no, no se mueve ahí lo estamos viendo también de Gea chicos con su refuerzo, las estadísticas que presentan obviamente está relacionado justamente al que nosotros tenemos y este de Gea pues sí que es sumamente chetadísimo a comparación del otro de Gea simplemente refuerzo en cero para empezar y ya de Gea tiene 120 de no sé qué cosa 120, 120, 120 o sea qué bestia chicos, de verdad qué bestia entonces este de Gea está sumamente chetadísimo a comparación del de nosotros también está Cristiano Ronaldo en el de nosotros no salió Cristiano salió en la fase anterior que era creo que los octavos de final más o menos por ahí llegó a salir pero este Cristiano es de cuartos de final chicos también estadísticas que están sumamente brutales lo que sí me he dado cuenta es que en este FIFA móvil chino es que de acuerdo al desempeño que han tenido los jugadores en los partidos o bueno en la fase anterior es que los sacan por eso está acá está Messi ahí está Messi ha tenido un excelente desempeño y por eso sale su carta de media de 97 sale a lo mismo Kevin De Bruyne acá salió Alexis Chiellini Suárez o sea jugadores que la verdad están sumamente buenísimos pero bueno eso fue lo que era los octavos bueno los cuartos de final y estos vienen a ser los jugadores y los jugadorazos de lo que son los las semifinales acá está ya lo tenemos ya los partidos reales yo tendría que jugar obviamente tendría que gastar 30 puntos de esto pero creo que no lo voy a hacer chicos y también esto acá el partido de Liverpool contra el Barcelona así que a tenerlos en cuenta y bueno estos son los jugadores ahí está empezamos por el primero tenemos ahí a Firmino sí 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 ahí está Roberto Firmino chicos la verdad que tuvo un partidazo jugador de semis este es jugador de semis chicos media de 98 también ha salido Son sí 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 Son chicos en el de nosotros también salió pero de media de 97 acá sale con 98 de GRL que la verdad está brutalísimo me encanta el jugador ni siquiera sé qué posición será no tengo la menor idea no no sé hablar tampoco chinito y acá Messi otra vez se hace presente se dan cuenta o sea de acuerdo al desempeño que tienen los jugadores es que lo sacan sí lo sacan chicos Messi tuvo un excelente desempeño ya había salido de media de 97 y ahora se hace presente de media de 100 bueno digo de 98 de verdad que en el chino sí que toman en cuenta también hay otro jugador que es este el nuevo fichaje del Barcelona perfectamente de verdad que no está nada mal media de 98 o sea Lampo es un valor muy bueno porque es un jugador de semis o sea no es cualquier cosa Salah Salah de media de 97 chicos o sea otra vez se hace presente Salah chicos está genial 97 obviamente toman en cuenta cuatro jugadores uno cada uno 98 cada uno y luego ahí empieza a bajar Harry Kane del Tottenham ahí también se hace presente chicos media de 97 aunque no estuvo presente en el partido pero bueno pues son cositas que también hay que tomar en cuenta Suárez sí ahí está Suárez el Uruguayo chicos que no está nada pero nada mal 97 y otro jugador justamente del Ajax sí 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 otro jugador del Ajax de media de 97 o sea acá todos tienen el mismo valor todos 98 todos 97 y lo mismo empieza a bajar acá acá otra vez se hace presente Virgil Bandai chicos de media de 96 que está buenísimo me encanta Dele Alli también media de 96 o sea un crack tremendo acá Filip Coutinho sale de 96 también chicos de verdad la carta está preciosa la estrellita le da un toque especial y por último jugador de 96 del Ajax sí 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 jugador del Ajax chicos o sea son todos estos jugadores que justamente están presentes en el FIFA móvil chino y que si es que tú tienes la posibilidad de llevártelo pues lo vas a hacer simplemente se necesita 8 puntitos de estrellita y te aseguras un jugador de más 98 dentro de esos más 98 pues te podría tocar un 96 un 98 o sea de verdad que es muy buena opción para poder nosotros sacar jugadores así de forma gratuita en este FIFA móvil y por último donde les decía esa cosita esa copita que cuesta muchísimo pues lo encontramos acá acá es donde empiezas a gastar esas copitas chicos sí definitivamente seguimos pasando bueno ahí te da el logo por dos bueno ya viene a ser esta la tercera copa así es que tienes tres la cuarta copa la cual te da una para subida de rango la quinta copa más refuerzos y en la sexta te aseguras un jugador de media de 95 sí definitivamente media de 95 te aseguras chicos o sea una cosa bestial con seis copitas ya te llevas un jugador de media de 95 si seguimos pasando otro loguito más a ver esta viene a ser con siete copas esta es con ocho y ya tienes un jugador de media de 97 la novena copa más subida de rango la décima copa otro jugador de media de 97 asegurado media de 98 con la onceava copa y la doceava copa que no tengo idea porque de verdad nunca me ha cargado no sé qué cosa será será algo especial pero bueno ya estamos viendo que tampoco no hay iconos prime eso sí tenlo en cuenta no hay iconos prime sino que acá más que nada consideran en poder jugar y es un poco más a la suerte a diferencia que lo que nosotros estamos viendo o viviendo hoy en día que es a base de torneos así que acá se da un poco el tema de la suerte para poder conseguir cualquiera de estos jugadores claro que son Messi Salah pues Firmino están brutales de verdad que me ha encantado todos estos jugadores y bueno si te gustó el video chicos no olvides regalarme tu grandioso 6 like suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada dejar en los comentarios si quieres ver más contenido de FIFA móvil chino si quieres que traiga packs opening del FIFA móvil chino que estaría buenísimo eh y si quieres más pero más de esto de verdad deja ahí tu grandioso apoyo si quieres que traiga como quisieras que tu puedas descargar de manera gratuita fácil y sencilla también ponmelo en los comentarios chicos para yo saber que la gente quiere interactuar más con esto esto es una otra manera de poder jugar al FIFA también así que estaría muy pero muy guapito poder hacer todo esto pero solamente va a depender de ti así que bueno chicos yo me despido conmigo seré hasta un próximo video cuídense mucho chau chau